¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! Lo siento es que me tocó reiniciar el router, por eso es que entré minutos tarde, pero denme un momentito y ya les comparto pantalla, ¿ok? Ok, el problema es que en mi caso si reinicio el router, no me acepta el, no me acepta la, no recibe la señal de un solo, hay que reiniciar la computadora y el router, entonces por eso me tomó más tiempo, but I'm here. Give me one moment. ¡Hola chicos! Chicos, permítanme, de un momento que nada me responde ahorita, no sé ni cómo fue que logré entrar a Zoom. Denme un momento. Todo está súper lento, entonces por eso fue que nos tocó reiniciar, pero aparentemente no se resolvió el problema de la lentitud. Vaya chicos, aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? And it was with, you know, places in town. And you were telling me, you know, your sentences related to the places, ¿verdad? Armamos nuestras oraciones para poder poner en práctica, ¿verdad? The reason there are. Ok, entonces, yesterday we were working with there is and there are. Mencionamos cómo usar one, mencionamos cómo usar some, mencionamos cómo usar any, ¿verdad? Y pues, vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuándo es que usamos any, con there is y there are? ¿Cuándo usamos any? En oraciones negativas y preguntas. Exacto, en oraciones negativas y preguntas, es correcto. ¿Cuándo usamos some y one? ¿Cuándo usamos some y one? Son, es para oraciones positivas. Ok, son, es para oraciones afirmativas que salen plural, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y one, con cuál las utilizo? ¿Con cuál las utilizo? ¿Cuándo usamos some y one? ¿En oraciones, perdón? Singular. Singular, ¿verdad? In singular sentences. Very good, ok? So, that's totally right. We use it with singular sentences, ok? Now, over here, right, we were working with all of them. De hecho, las pusimos todas en práctica, ¿verdad? Y pudimos ver esa parte, ¿verdad? Now, it says, take turns asking and answering questions about places like this in your neighborhood, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con esta actividad, ok? We have a bookstore, we have coffee shops, we have dance clubs, drugstores, we have gym, or a gym, right? An internet cafe, a karaoke bar, a library, movie theaters, a music store, a park and restaurants, ok? Now, what are we going to do? What we're going to do is the following, ok? And I'm going to just share it with you. What we're going to do is that we're going to make up questions. Vamos a hacer las preguntas, ¿verdad? Is there a good bookstore in your neighborhood? Is there a good bookstore in your neighborhood? And then you can answer, porque vamos a hablar de los lugares donde ustedes viven, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, vamos a dar una respuesta basados en dónde está ese lugar, ¿verdad? Entonces, comencemos con bookstore, ¿verdad? Ya la tenemos acá, dice, is there a good bookstore in your neighborhood? Yes, there's an excellent one across from the park. Are there any coffee shops? Sorry, I don't know. Are there any cool dance clubs? I'm not sure, but I think there's one, ok? ¿Cómo preguntaríamos la siguiente? What about a gym? ¿Qué? ¿Cómo preguntaríamos si hay un gimnasio por ahí? Sería, teacher, is there a gym in your neighborhood? Muy bien, is there a gym in your neighborhood? Muy bien, is there a gym in your neighborhood? Very good, ok. What about an internet café? Are there any coffee shops in your neighborhood? Are there any coffee shops, right, in your neighborhood? Very good, ok. What about the next one? A karaoke bar? Muy bien, sí. Is there a karaoke bar in your neighborhood? Neighborhood, right? Is there a karaoke bar in your neighborhood? Very good, porque neighbor es vecino. Neighborhood es su comunidad, colonia, etc. ¿Verdad? Luego tenemos a library. How do we ask if there is a library there? Okay. Is there a library in the neighborhood? Is there a library in the neighborhood or in your neighborhood? Very good, ok. Movie theaters. Movie theaters. Teacher, sería, are there, ¿verdad? Are there movie theaters in your city? Are there any? Any, uh-huh, muy bien. Any movie theaters in your city or in your neighborhood? Muy bien. What about a music store, guys? Music store. Is there a music store in your neighborhood? Is there a music store in your neighborhood? Very good, ok. What about this one? A park? Mm-hmm. Okay. Is there a park? A park? Are there any park? Are there? Any park? Mm-hmm. Pero are there, no puedo, porque a park is singular. Pero aquí hay dos en mi, en mi, en mi pueblo. Is there. Ajá, la pregunta es, is there a park? Ya cuando usted contesta, usted le va a decir, yes. Ah, sí. Ajá. Ah, yes, there are two, right? Two parks in the, in my neighborhood. Ahí es cuando usted ya responde, pero la pregunta, is there a park in your neighborhood? Mm-hmm. Restaurants. What about restaurants? Are there any restaurants in your neighborhood? Are there any restaurants in your neighborhood? Very good. Excellent. Okay. Okay. Now, we have useful expressions, okay? So, whenever you don't know something, you can say, sorry, I don't know, right? I don't know. Probably you don't know the place very well, and you say, no, I'm sorry, I don't know. I'm not sure, but I think. No estoy segura, pero creo que, ¿verdad? I'm not sure, but I think. Okay. You can use that one, too. Okay. Luego tenemos, of course, por supuesto, ¿verdad? Of course. There's one. Hay uno, y usted continúa ahí, ¿verdad? So, I think you are ready to ask, you know, questions to your classmates related to their is and their aren't, okay? Now, in this case, I'm going to just pass the attendance. Solo paso la asistencia, y luego vamos a pasar un ratito a los breakout rooms. So, you can practice with this. Van a practicar con estos, y van a contestar de acuerdo al lugar donde usted vive, ¿verdad? A su ciudad o a su colonia, etc. Veamos, Andrea Ester Acosta Hernández. Hear me. Thank you. Carolina Griselda Calzadilla Arias. David Enrique Rivera Calderón. Present teacher. Gracias. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Present teacher. Thank you. Thank you. Edwin Giovanni Hernández Lainez. Present teacher. Thank you. Edwin Orlando Chávez Romero. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present teacher. Thank you. Fernando José Martínez Chávez. Geraldine Lisette Villeda Chacón. Present teacher. Gracias. Guillermo Efenberg Navarrete Barrera. Irma Zuleyma Grande de Cuellar. Present teacher. Irvin Ezequiel Martínez Callejas. Present teacher. Thank you. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Jenny Margarita Maeda Barrientos. José Oscar Herrera Zanabria. Present teacher. Thank you. Carla Patricia Herrera Zavala. Present me. Gracias. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present me. Thank you. María Lidia Cañas de Cortés. Mercy Esther Blancovier. Present teacher. Present. Okay. Okay. María y Mercy. Okay. Natalie Cristina Roque de Cervantes. Present teacher. Thank you. Norma Leticia García de Canjura. Patricia Lissette Romero de Ramírez. Present teacher. Present teacher. Gracias. Reina Isabel Martínez Navas. Reina Isabel. Sandra Elizabeth Asencio González. Present teacher. Gracias. Y Wendy Beatriz Soledo de Rodesno. Gracias, Miss. Gracias. Bueno, los que no contestaron, nos vamos al final de la clase, ¿verdad? Con la segunda toma de la asistencia. Okay. Así que, guys, as I said before, I'm going to take you to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms y les voy a compartir esta imagen en el grupo de WhatsApp porque es la que van a utilizar para preguntarle a sus compañeros. Okay. Let's see. ¿Dónde está? Neville. 8 to 9. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo le contesto a alguien que escribió en el chat, pero permítanme. Ahí está, entonces, in the speaking section, and I'm going to take you to the breakout rooms. Okay. Veamos. You are 21. Si no escucha a algún compañero o de repente se encuentra solo en el salón, me avisa para mandarle a alguien más. Okay. Vaya, ahorita acepten la invitación. Van a ingresar a preguntárselas lo mismo que acabamos de hacer. Is there a bookstore in your neighborhood? Y la persona le va a contestar. Yes, there is. No, there isn't. ¿Verdad? Nos vamos a ir a hacer todas esas preguntas. Por favor, acepten la invitación a pasar a otro salón. Gracias. 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 Ok, todavía me quedan acá Andrea, Lidia, Mercy y Patricia, ¿verdad? No sé si ustedes van a entrar a los breakout rooms porque sus compañeros los están esperando. No van a entrar, chicos, porque si no los cambio a ellos con otra persona para que puedan ellos practicar. Dígame, Lidia. Sí, disculpe, es que yo solamente iba a ser de oyente porque tengo a mi hija enferma. Entonces, también me conecté ya, no sé qué era lo que estaban, cuando ya entré, no sé qué era lo que estaban haciendo. Ok, está bien. Gracias. Bueno. Solo yo estaba en la sala 4, Tisha. Pero ahí se hubiera quedado, Oscar, porque ahorita estoy moviendo a todos los que están solitos con alguien más. Sí, ojalá. Ay, sí. Vaya, de aquí sí ya no me deja poner los a usted, de regreso, veamos. Sala 3. Mire si le da la opción de ir. ¿Le parece, José Óscar? Sí, aceptable. Vaya, perfecto. Vaya, Lidia, este, perdón. Ya no le pude contestar bien. Sí, no se preocupe, o sea, yo entiendo. Bueno, solo me avisa si usted quiere participar, es nada más lo que se está haciendo en el, lo que se tiene en el chat, ¿verdad? Se están preguntando, ¿verdad? ¿Cuáles son, verdad, los lugares o en dónde están, ¿verdad? Para que podamos poner en práctica, ¿verdad? Lo que vimos el día de ayer. Eso estamos haciendo, Lidia, pues si usted quiere participar. Bueno, Tisha, gracias. Bueno. Bueno. Al final no pude, Tisha. No pudo, ¿por qué? ¿Qué le decía ahí? Le di a aceptar ahí, pero al final no pasó nada. Pero se quedó un momento esperando. Sí, sí. Va. Ok. Ok. Bueno, yo sí tengo que ir, chicos. Tengo que ir a visitarlos a todos ellos, así que ya regreso, ¿ok? Ay, sorry, Sandra, ya que creo que nos incorporaron. No, me hizo pregunta. I got, hi girls. Hi. Ajá, what are the questions that you're asking? Um, are there any schools in your neighborhood? Um, are there any schools in your neighborhood? She say, yes, they are. There are. Yes. Decimos there, porque they son ellos. There are, yeah. Muy bien, there are. Very good. Ok, continue, continúen. Hey, Oscar, ya pude entrar. Ok, perfecto. Ajá, ¿cuáles son las preguntas que se están haciendo? Bueno, no tengo la vista, las preguntas. Está en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. No son preguntas, usted tiene que irlas haciendo con los lugares que están ahí. Ah, ok. Ok. Hey, guys, no tienen que apagar la cámara. Recuerden que este ratito es para que ustedes practiquen, ¿verdad? Solo tienen que empezarse a preguntar, eh, como lo hicieron el día de ayer. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hay un residuo? ¿Hay un residuo en tu ciudad? Sí, hay un dronc store. es en la primera avenida ¿es hay un parque en tu vecindad? sí, hay dos parques en mi vecindad sí, hay dos parques en mi vecindad no hay dos parques en mi vecindad continúe ¿hay un parque en tu vecindad? no, no hay un parque en mi vecindad ¿hay un parque en tu vecindad? no recuerdo yo bien hola, ¿tienes preguntas? hola, profesor hola, terminé terminé, ok, muy bien ¿tienes preguntas? ¿alguna pregunta relacionada con el tema? no, profesor, no, yo no perfecto no sé si, Edgar no just when when we have to use one in the answer ah, ok cuando decimos for example if you ask me hey teacher is there a bookstore in your neighborhood I can say yes there is one across from my house ajá hay una como a la par exacto entonces cuando digo hay una there is one ¿verdad? across from my house cuando yo uso hey es diferente un banco ¿verdad? there is a bank there is a church there is a park ok pero cuando digo there is one hay uno y está aquí ok so there is one and it's next to the park or it's across from the park etc. you can include you know any preposition pero si solo lo usamos con singulares one de forma afirmativa teacher el NN solo se utiliza para negativas y preguntas yes it is correct es correcto ok very good I'm going to move to another room y luego pues nos regresamos al principal de acuerdo ok teacher ok tenemos las las respuestas que se usan usualmente ¿verdad? usualmente entonces cada de estas está en la B en la respuesta B del A, B y C pero de una sola pregunta no son preguntas diferentes ah si porque la C dice are there any coffee socks y le dice yes pero dicen excellent entonces es ese está ahí que es la última creo pero son las respuestas usuales que se usan que se usan que se usan más a menudo ok entonces les pregunto yo a ustedes bueno claro el otro ¿hay un gym en tu neighborhood? es ¿hay un gym? porque es singular es cierto sí es there a gym in your neighborhood? Repita la pregunta, compañero. Is there a gym in your neighborhood? En plural, creo que tenemos que meter any. O sea, por ejemplo, are there movies? ¿Verdad? Yes, it is correct. Are there a coffee shop? No, ahí sería, is there a coffee shop? Or any, yo lo recomendaría más para plurals, ¿verdad? Pero si es singular, is there a coffee shop? If you're asking in singular, you can use a, ¿verdad? Then if it's plural, you can use any. Are there any parks, you know, in your neighborhood? But if it's singular, I can recommend to use a, is there a coffee shop in the neighborhood, right? So you can use it like that. Are there any dance clubs in your neighborhood? Ahí sí, porque es plural. And you're asking, are there any dance clubs? Okay. Very good. And I have a question. And coffee shops, no, is it plural? Coffee shop. Ah, no, 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 no. Coffee shops. Coffee shops. The question is, are there any coffee shops in your neighborhood? Correct. Excellent. That's the question. Are there any coffee shops in your neighborhood? If it's plural. Very good. Okay. Thanks. Okay. Thanks. You're welcome. You're finished. Okay. We're going to go back to the main room. Okay. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. You goodall. Si? Yeah, sorry. Yes. Yes, sir? Yes, sir? Yes to admit a yes. Yes. Of course. Por supuesto. Eh. Okay, guys. I'm going to interrupt you there, voy a interrumpir ahí because your classmates are coming back to the main room pero ahí vienen los demás así de que thank you very much for participating y también aquí por la iniciativa de quedarse en la sala principal y empezar a trabajar acá así que very good yo estaba visitando a sus otros compañeros así que that's the reason why I'm coming back until now así que we're going to yes Marce did you surprise me oh really yes I'm sorry yeah I was I was just there listening to some of you right and correcting algunos de ustedes si les escuché que estaban trabajando bastante solo hay que corregir nada más siempre lo de singular y plural pero por lo demás creo yo que tenemos una muy buena idea de lo que estamos trabajando now I will move guys to point 3.5 verdad pero ahorita son las 8.36 so I would like to know do you have questions about the platform before I move on to the next point pregúntate la plataforma antes de moverme al siguiente punto questions with no no ok yes I have a question ok who quien levante la mano por favor ah Edwin ajá yes but primero voy a buscar porque no me recuerdo el ejercicio pero sí ahorita lo busco ticho va perfecto entonces voy a dar la introducción y luego vemos el ejercicio ok now it says in this session participants will follow a conversation about a neighborhood taking into account questions like how many how much with quantifiers ok now this one includes this conversation so let me see if I have it available for you so you can listen to this to the conversation bear with me give me one moment se está cargando ahí va 3.6 pero busquenme el número Edwin el número necesito the number porque así no me los puedo los ejercicios solo por número so let's go ahead and listen to the conversation here ay no este no es permítame es este this one ok it says it's pretty safe ok let's pay attention está un poco lento yo creo que todos estamos teniendo problemas de conexión ahorita por eso me costó mucho entrar a mí también a la clase sí sí a mí ya me sacó dos veces también sí sí hay como hay problemas ahorita con la compañía sí 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 hi again this time we'll study how many and how much please notice how they ask questions and how they answer them remember count nouns and non count nouns make the difference how do you like your new apartment I love it it's downtown so it's very convenient downtown is there much noise oh no there isn't any I live on the fifth floor how many restaurants are there near your place a lot in fact there's an excellent Korean place just around the corner what about parking well there aren't many parking garages but I usually find a place on the street is there much crime no it's pretty safe hold on that's my car alarm I'll call you back later ok menos mal let's go ahead and check here ok one more time let's listen one more time how many and how much please notice how they ask questions and how they answer them remember count nouns and non-count nouns make the difference how do you like your new apartment I love it it's downtown so it's very convenient downtown is there much noise oh no there isn't any I live on the fifth floor how many restaurants are there near your place a lot in fact there's an excellent Korean place just around the corner what about parking well there aren't many parking garages but I usually find a place on the street is there much crime no it's pretty safe hold on that's my car alarm I'll call you back later ok pobrecita dice que no había crime y le estaban ahí asaltando su carrito ok so let's go ahead and take a look at the conversation here so it said well the question is how do you like your apartment now that question sounds weird it sounds a little bit you know odd so how do you like your apartment cuando hacemos esa pregunta how do you like es que tanto te gusta verdad how do you like your new apartment ok and she says I love it right I love it it's downtown so it's very convenient cuando yo digo ese adjetivo es porque es súper conveniente está súper cerca me queda pues como anillo al dedo decimos en español so it's very convenient downtown right downtown would be the center of the city right like in San Salvador downtown right so where we have you know the new places the theater right some churches historical places the National Palace etc so that would be the downtown section here is there much noise much noise right is there much noise oh no there isn't any I live on the fifth floor right how many restaurants are there near your place a lot in fact de hecho in fact there's an excellent Korean place just around the corner verdad a la vuelta de la esquina just around the corner what about parking well there aren't many parking garages but I usually find a place on the street is there much crime hay crimen verdad why este no no it's pretty safe hold on that's my car alarm I'll call you back later okay so by the way hablando de eso verdad now here the book presents in 3.7 it says in this session we will take a look at quantifiers to ask questions and give out answers so this one se hecho en esta de acá verdad we have two questions okay we have how many and how much okay now here guys there is something that we need to that we need to know and that is related to countable and uncountable nouns esto es algo que ustedes vieron muy probablemente al inicio de los módulos creo que en el básico dos o no sé si cual uno de esos verdad pero es en siempre es en los básicos okay you studied the difference between countable nouns and uncountable nouns countable nouns are the things that you can count son todas aquellas cosas que usted puede contabilizar non-countable nouns are the things that you cannot count okay and I'm going to give you some examples aquí estamos hablando de cosas de la ciudad verdad pero también le voy a dar otros ejemplos okay vamos a ponerlo acá so countable nouns o count nouns también es el m countable nouns are the things that you can count que sí puede contar ¿verdad? for example restaurant oops restaurants usted puede contar los restaurantes restaurants parks ¿verdad? you can count apples you can count computers you can count chairs you can count people people la palabra people es plural recordemos eso ¿verdad? people so you can count pencils you can count pets cars pets cars cars okay muy bien exactly so we can count pets we can count cars etc these are countable nouns now the uncountable nouns are the opposite right the countable nouns the uncountable sorry the uncountable nouns are the opposite so the uncountable nouns are the things that you can't count okay for example crime you cannot count crime no puede decir one crime two crime three crimes no si estamos hablando del problema en sí no ¿verdad? crime traffic no puedo decir un traffic one traffic two traffic etc no noise you cannot count noise right so it's uncountable very good okay you cannot count liquids los líquidos no se pueden contar for example coffee coffee milk water milk water etc so you cannot count those things entonces ¿cuándo es que yo voy a ocupar estas estructuras entonces? ¿verdad? entonces yo tengo acá con countable nouns voy a preguntar siempre are there or is there ¿verdad? si es singular puedo hacerlo como aquí miren are there many restaurants or is there a restaurant si hablo en singular sí puedo usar is there pero con countable nouns si son plurales voy a usar are there ¿verdad? y también voy a ocupar how many how many es el que ocupo con countable nouns how many ¿cuántos? ¿cuántos? ¿ok? y how much es el que ocupo con los uncountable nouns how much how many and how much ¿de acuerdo? luego tenemos acá how many restaurants are there there are 10 or 12 how much crime is there there's a lot of street crime vaya aquí tengo unos que se llaman quantifiers tengo a lot tengo a few tengo much y many tengo any y tengo none vaya a lot puedo usarlo con contables o incontables si usted lo ve en ambos lados es porque se puede usar con countable nouns y con uncountable nouns yes there's a lot hay un montón sí hay un montón de crimen ¿verdad? yes there's a lot or yes I mean there are a lot or yes there's a lot entonces a lot significa lo mismo bastante un montón y se puede usar con ambos countable and uncountable nouns a few and a little a few lo voy a usar con countable nouns unos pocos ¿verdad? acá voy a usar a few y acá abajo voy a usar a little ok a few and a little a few lo uso con countable nouns unos pocos y a little con uncountable nouns un poco ¿verdad? luego tengo acá many and much there aren't many no hay muchos no there isn't much no no hay mucho ok entonces si yo digo no no hay mucho fíjate si es incontable much si es contable many entonces acá voy a usar there isn't I mean there aren't many con los contables ¿verdad? y con los incontables there isn't much much ¿de acuerdo? luego tenemos acá any si ustedes se fijan any lo usamos en ambas any porque como va en oraciones negativas o en preguntas puede ser usado con countable y con uncountable nouns ¿de acuerdo? luego tenemos acá none there aren't none no no hay ninguno o ninguna ¿verdad? none puede ser usado con ambas con countable y con uncountable nouns ¿ok? entonces lo vamos a agregar acá también yo puedo usarlo con countable nouns y lo puedo usar con uncountable nouns entonces ¿cuáles son las diferencias? a few a little many and much prácticamente esas serían las dos diferencias entre lo uno y lo otro ¿de acuerdo? preguntas chicos questions it's clear ok bye very good if you have questions let me know ok vaya ¿cuál es el ejercicio Edwin? ¿cuál es el número? perdón es el número es el penúltimo ejercicio de la sección 3 pero el penúltimo es un objetivo la sección 3 y el anterior era ese porque yo tengo ¿eso? no no sí chicos es que tiene que buscarlo entonces no es la sección 3 ¿o cuál? bien creo que se refiere a la sección de los exámenes es Marce a ver ¿es aquí? no ahí creo que donde yo tengo problemas ahí o en la primera ¿es aquí? ah yes ese es ese pero siempre recuerden que aquí arriba aquí arriba dice que es miren dice curso dice sección 3 midterm entonces solo con que se quede con esto y aquí dice rewrite the the scrambled sentence si usted si usted se va al ejercicio y ve esta parte con eso entonces yo ya puedo ubicarme más rápido se lo voy a poner acá como un ejemplo vaya entonces tenemos este rewrite the unscramble sentence vaya perfecto ¿alguien más tiene preguntas para ir como viendo si nos alcanza el tiempo para los demás vale entonces tenemos aquí porque ya escuché yo también dijo entonces no sé si es el mismo Edgar no yo tengo problema en la sección 4 ah vaya perfecto entonces voy a resolver ese primero y luego nos vamos a la sección 4 vaya tenemos acá instructions put the words in the correct order to make sentences or questions ok so it says dinner oven tv i watch after ok so in this case we need to organize the the sentence hay que organizarlo esto fue lo primero que vimos en 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 la parte de frequency ok entonces ¿verdad? ah bueno por eso le voy a compartir esto en el chat permitan 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 en sus oraciones en sus oraciones chicos cuáles son los elementos que ustedes deben de tener primero tiene que ponerse el sujeto después tiene que ser el quantifier y después el verbo de acción espéreme espéreme quantifier no este caso se llama adverb of frequency adverb of frequency muy bien entonces primero es el subject ¿verdad? luego tengo acá el adverb adverb of frequency ok luego ¿qué decíamos que venía? verb verbo verb muy bien ¿y luego qué viene? complement el complement vaya Edwin ahora que sus compañeros ya le dijeron los elementos necesito que usted me organice esa primera oración ¿cómo le quedaría la primera oración? utilizando la fórmula que sus compañeros ya le dieron I often watch TV after dinner exactly I often watch TV after dinner sin puntos y comenzando con una mayúscula ¿verdad? muy bien luego seguimos con la pregunta ¿qué sucedía con la pregunta? ¿cuál es la fórmula para hacer mis preguntas? do muy bien auxiliary auxiliary ¿qué viene después del auxiliary? sujeto subject ok después del subject verbo frequency muy bien adverb verb of frequency ¿después qué viene? complement verbo muy bien ¿y luego qué viene? complement muy bien ¿y después del complement? el signo de interrogación ¿y cómo se llama el signo de interrogación en inglés? question mark question mark muy bien ok entonces esa es mi fórmula para las preguntas entonces ¿cómo le quedaría la pregunta en este caso Edwin? en mi opinión de ask sería de answer la pregunta sería ¿do you ever drink coffee in the evening? muy bien correcto esa es la respuesta ok y ahora tenemos la oración negativa vaya chicos ¿cuál es la fórmula para las oraciones negativas? es lo mismo que la afirmativa con la única diferencia que voy a agregar un un auxiliar negativo entonces en este caso aquí viene the auxiliary auxiliary in negative ok muy bien plus upper frequency ¿verdad? plus other frequency and then the verb and the complement pero en este caso no tengo un adverbio de frecuencia sino que estoy usando much entonces ¿cómo nos quedaría la oración Edwin? sería dos en no mire cuál es el primer elemento yes yes ah o sea la pregunta sería Jeff doesn't exercise very much muy bien correcto esa es esa sería la oración negativa vale ahí está pero fíjese que así la así la escribo y no 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 me lo acepta pero no sé quizás ha de ser lo mismo en los puntos y todo eso no no necesita puntos lo que creo que tal vez le puede afectar es si que tiene que iniciar con mayúscula que los nombres van con mayúscula en inglés como Jeff por ejemplo y también le puede estar afectando el apóstrofe tiene que ser una apóstrofe ok otra cosa yo también me estaba equivocando por el coffee era dos y yo solo le ponía una con eso no me lo marcaba bien después rectifiqué y me lo marcó bien así es si algo está mal escrito no se lo va a tomar verdad vaya muy bien Edwin usted tenía las respuestas ahí están pruebe y a ver que le que le que le aparece alguien más tenía preguntas raise your hand en el último ejercicio de ese espéreme Oscar creo que tenía a Edgar antes Edgar cuál era el suyo perdón en ese mismo me dice usted Oscar el que acabamos de resolver aquí José Oscar es ese último es una carta es más adelante ok entonces sería acá en readings no escuché a Edgar así que por eso lo estoy apoyando a José Oscar así que no sé de qué se hizo a mí me gustaría qué es lo que hay que hacer vaya pero cuál es el número tienen que darme los números ¿cuál es el número? sí ese es este readings ok dice read Ruth's letter then check for true statements ok pero a mí no me aparece la carta chicos no me aparece la carta y a ustedes o solo a mí no me aparece si hay una carta hay una carta seguido de ese ejercicio que acabamos de hacer pero no me aparece vamos a ver ahora no chicos quizás ese se lo puede explicar mañana porque no me aparece a mí no sé si a ustedes les aparece ahí está cargando vaya de esto dice que lo tienen que leer y que de todos los que están acá de todas estas ocho oraciones solo cuatro son ciertas ¿verdad? eso es lo que tienen que hacer tienen que leer la carta y de estas ocho oraciones solo cuatro de ellas son ciertas ¿de acuerdo? entonces no sé si esa era la explicación que usted necesitaba sobre cómo hacerlo sí ya más o menos ah ok vaya perfecto edgar dígame no yo creo que es la sección cuatro sección cuatro qué número de ejercicio esa es la sección cuatro esa es la sección cuatro sí sí pero ¿cuál ejercicio? perdón ah pues no es sección cuatro para siquiera pero tiene que buscarme el número edgar si gusta mientras tanto le ayuda Andrea busque el número Andrea ¿cuál es el suyo? perdón no Miss yo solo quería la fórmula de la aceleración sí permítame Miss yo tengo duda en la cuatro la primera cuatro ¿cuatro qué? perdón pero o sea de esta sección cuatro el primero el primer ejercicio gracias Miss bueno ese vaya ese lo resolvimos ayer creo yo ¿cuál es la que necesita? sí si gusta también puede ver el video ajá que ahí lo resolví o no sé si necesita una específica es que sí yo me equivoqué en varias en varias me había equivocado por eso pero ¿cuáles son para ajá para para mostrarle aquí? porque nosotros lo resolvimos ayer ¿verdad? sí fíjense de que esta yo lo ponía pero ¿cuál? is your brother la primera y no me la agarraba ah how old is your brother ajá y yo sí la he estado poniendo y no no me la daba pero tiene que ser sin punto y con inicial iniciando mayúscula quizás por eso porque le ponía el punto quizás por eso no la agarró creo que sí si gusta pruebe así y aparte de esa ¿cuál otra? yo hasta ahí he llegado hasta el momento no pero de aquí no necesita otra aquí le puse la de how old is your brother en el chat la cuatro sería ahí está no necesitan tampoco signo de interrogación porque aquí lo trae ya how long is your sister's hair ajá ¿y cuál otra? perdón esa sería porque la otra sí yo creo que sí sí le salieron bien vaya igual como le digo si de repente quiere ver el ejercicio completo lo resolvimos el día de ayer creo que al final no sé si estoy equivocada pero al final ok gracias ajá ahí está pero y esas dos que le acabo de compartir pégalas así tal cual y me avisa si se las toma si solo son esas dos ¿verdad? dígame Edgar ¿será que ella no está acá en la lista a mí en la reunión dígame Carla creo que el que él dice del final exam de la sección 5 vale pero vamos a esperar que nos confirme no sé si ese es me había trabado no podía entrar otra vez ah ok sí lo estaba buscando pero no lo podía encontrar creo que sí el final exam ok final exam final exam ¿cuál es? perdón del final exam ¿se señalan de eso? ¿perdón? ayuda por letra ¿verdad? sí ajá hola miss disculpe de que no le pude responder es que me surgió una llamada pero gracias por la explicación ya lo voy a resolver vaya está bien no se preocupe es esa dígame ¿cuál es el que con el que necesita ayuda? the first one the first one ok ¿los demás sí los pudo contestar? sí vaya perfecto vamos a ver el primero entonces vaya el primero tenemos dice instructions put the words in the correct order to make sentences or questions ok ay no pero no es ese ese es letter D ¿verdad? pero sí ya aquí está no 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 es que yo estoy viéndolo en otra pantalla ustedes están viendo la segunda pantalla vaya entonces en este caso ¿verdad? tengo dos opciones se las voy a poner en el chat ok ahí está ok hay dos opciones y estas son Christy is really gorgeous and in her thirties o Christy is in her thirties and really gorgeous right those are the two options esas dos opciones son las que tendría usted para contestar este para contestar este ejercicio solo la primera es con el que necesitaba ayuda sí es que me parecía que el en estaba de más ahí ah ok ahí está pruebe con una de esas y me avisa si se lo toma ¿de acuerdo? thank you you're welcome este let me see vaya chicos ahorita pues ya se me acabó el tiempo ya me tengo que ir moviendo a la otra clase pero igual si tienen preguntas solo eso les voy a pedir de favor siempre apunten el numerito para que el resolvamos acá hay unos que los resolvimos ayer por si quieren pues revisar el video así rapidito pueden revisar los que resolvimos ayer y de esos de acá cuando ustedes vayan llegando también me van avisando la por ejemplo Edwin cuando me pregunta él me dice las respuestas correctas ¿verdad? él me dice sus respuestas entonces eso es lo que yo busco que ustedes ya lo hayan contestado y ya yo vengo acá y pues yo les les identifico el error ¿verdad? pero así como hace él ¿verdad? que él apunta y él me dice las respuestas que él ha ingresado así es como debemos venir a preguntar por el ejercicio debemos de allá haberlo intentado ¿verdad? así que voy a detenerme acá dígame con respecto a la lista yo no podía entrar al inicio de la clase por el problema de internet sí no se preocupe pero ahorita sí ya me tengo que ir y ahorita les voy a pasar la lista no se preocupe Carolina Griselda Calzadilla Arians no está luego tengo a Edwin Orlando Chávez Romero presente gracias luego tengo a Fernando José Martínez Chávez presente gracias Guillermo Efembre Navarrete Barrera no vino Irvin no Irma perdón Suleyma Grande de Cuellas Irma Suleyma no está Jenny Elizabeth Hernández Maldonado Jenny Margarita Maeda Barrientos no está tres en mis gracias tres en mis gracias Norma Leticia García de Canjur Norma Leticia no está vaya y luego tengo Reina Isabel Martínez nada Reina tampoco vaya chicos hoy sí les tuve que reponer los seis minutos que entre tarde por eso es que me estoy saliendo ahorita ok así que thank you very much for joining guys y nos vemos mañana hoy pasen buenas noches bye 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 Adiós.